Guitarras eléctricas, baquetas, púas y sobre todo muy buen rollo. Este es el ambiente que se respira en el campus de rock que la Concejalía de Juventud ha realizado por primera vez en Ciudad Real. A lo largo de esta semana, una decena de jóvenes de entre 14 y 17 años podrán perfeccionar sus conocimientos compartiendo juntos su pasión por la música. Es un campus urbano, dentro de nuestra filosofía de realizar campus urbanos aquí, es todo el día, están realizando ensayos, practican también clases teóricas, van un rato a la piscina a mediodía y comen también juntos. La Asociación Musman es la encargada de destruir a estos jóvenes músicos. Estamos luchando por ver que la música o el músico es una profesión como otra cualquiera y lo que queremos hacer es que funcione de esa misma manera. Para los chavales se trata de una iniciativa muy interesante que les permite perfeccionar su técnica de una forma amena y divertida. No había tocado nunca la batería, empezó desde cero ahora y la verdad es que me está gustando mucho el instrumento y también la gente y eso. Pues me parece una buena idea que se pueda hacer un campus de este tipo porque así se puede hacer un grupo desde cero, se puede conocer gente nueva. Es un campus muy divertido porque aparte de conocer gente, amistades, pues aprendes rock o también sueles aprender estilos diferentes al rock. El campus rock culminará este viernes a las 8 de la tarde con una actuación de estos jóvenes participantes en el Espacio Joven en la que demostrarán lo que han estado aprendiendo y practicando a lo largo de estos días. ¡Gracias!